lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos los primeros alumnos del gran maestro leo de mateo capítulo 2 versículo número 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra porque hablar de los primeros alumnos del maestro estos incidentes suceden cuando cristo es apenas un niño pero hay tres grupos interesantes están los pastores que en las colinas recibieron la indicación del ángel diciéndoles a ustedes les acaba de nacir un salvador ha nacido un salvador el rey de los judíos ha nacido el mismo dios se ha acercado a ustedes el otro grupo ese de jesús y maría les voy a dar a ustedes el salvador del mundo ustedes son instrumentos por ustedes a través de maría va a venir el salvador del mundo y maría lo aceptó jose lo aceptó de que cristo era el salvador de ellos pero ahora vienen unos sabios de oriente que viajaron miles de kilómetros que no eran judíos que podían ser de otro que eran de otro país que podían ser de otra religión y ahora vienen y dicen estamos buscando al rey van a herodes y dice para qué está buscando al rey si yo soy el rey no 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 aquí están las profecías estamos buscando al rey para ir a visitarlo y adorarle de los pastores de los sabios se dice que lo adoraron pero si apenas era un niño bueno porque es que este niño no era simplemente un niño común y corriente era dios con nosotros era dios usted lee en isaías que dice un niño nos es nacido hijo nos es dado y a este hijo se le llama dios fuerte padre eterno príncipe de paz porque lo adoraron para poder aceptar la influencia de alguien tengo que aceptar el puesto correcto que tiene nos equivocamos los hijos se rebelan y se desafían a los padres porque olvidan que son los hijos y que ellos son los padres lo mismo nos pasa con nuestra relación con nuestros jefes siempre existe una forma de subordinación en el universo eso está bien claro pero maría y josé los pastores y estos sabios de oriente reconocieron a este humilde niño en un pesebre en un lugar muy humilde de una familia muy pobre reconocieron al rey del universo y lo adoraron pero él no se quedó niño creció llegó a ser jesús y se convirtió en el salvador bueno mis amigos el meollo del asunto es el siguiente o aceptas a cristo como tu dios y tu salvador y lo adoras o no tendrás parte en el proceso educativo que es adorar a dios pues adoramos cuando le amamos y le obedecemos este es nuestro máximo sentido de la adoración dios no puede obrar en nuestras vidas a menos que aceptemos a cristo y lo adoremos y como lo adoro obedezcale cristo iría a esa fiesta contigo cristo se emborracharía los fines de semana contigo cristo haría esa traición que tú haces cristo se robaría eso contigo entonces cambiemos el asunto no hagamos las cosas que no lo adoran tenemos que hacer las cosas que lo adoran y sabe cuál es la máxima pasar tiempo con jesús hemos de reconocer a cristo como nuestro salvador como nuestro dios y adorarlo y adorarlo es obedecerlo cuando lo amamos entonces el proceso educativo tendrá un efecto en nuestras vidas soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones